¿Qué hubo? Miren paisanos, les voy a comentar algo muy delicado de lo que está pasando por allá, por el Perú. Hay una pinche bronca, ¿vale? Que para entender eso, pues hay que investigar primero desde antes. Desde la historia. Hijo de su madre, ¿vale? La pinche raza, los indígenas son cabrones, ¿vale? Tienen mucho pinche valor. Yo me acuerdo que mi pueblo cuando tocaban las campanas, señal de que algo está pasando grave. Cuando tocan las campanas, nomás así como las tocó el Miguel Hidalgo y el Costilla. A puros jalones, ¿vale? Sin tener ritmo. Pinche tronadera de campanas, ¿vale? La gente se desbarrancaba de los cerros, ¿vale? En una ocasión, hasta que, hasta me tocó mirar gente que venía de los pueblos vecinos a querer ayudar. En aquel día yo estaba chamaquito cuando miré que mi jefe acababa de poner su masa para el pan al día siguiente. Que agarra su machete, ¿qué estará pasando? Agarra su machete, yo bien asustado, dale. Yo chamaquito, creo que hasta me agarré a llorar. Que se deja ir la gente para el pueblo, ¿vale? Que nos sacaron a putazos a los policías, ¿vale? Había policías antes, en aquellos tiempos. Vámonos, que no sé qué habían hecho. Ya después me enteré, pues, de las madres que a veces hacen como se sienten con mucha autoridad. Y no hay ningún pueblo cuidado, ¿vale? Es que se quieran pasar de verga. Lo sacaron, decían que... Que lloraban como niños los hijos de la chingada. No, ¿vale? La gente cuando se encabrona, la gente cuando es unida. Cuidado, ¿vale? Cuidado, porque no se la acaba. Es lo que está pasando allá por el Perú. Allá no se andan como amadas. Me cae de madres. Se podrán chingar unos cuantos, pero... Son bravos. Ánimo. Ya me voy. Ya me está dando miedo.